Entonces el don Diego le ha pedido, no le ha pedido, le ha exigido la camioneta al Claudios para ir con el coqui y se recogerá a doña Francesca. Virgen Santísima, gracias por cuidarla. No, no, pero aguanten, aguanten. A mí lo que me hace ruido es que doña Francesca haya llamado al papá de Alesia, ¿no lo odia? ¿Pero entonces creen que sea una trampa de Claudia? Voy a llamar al coqui para que tengan... ¡Ay, por Dios santo! Que Dios nos coja confesados. Jimmy, Jimmy, ¿le puedes decir a Joel que dona esta caja a los jóvenes necesitados? Sí, claro, pero ¿qué es? Es alegría para el cuerpo y para el alma. Voy a seguir arreglando mi cuarto, permiso. ¿Desde cuándo acá tú arreglas tu cuarto? Papá, el Tito está cambiando por su hija. Lo que tenemos que hacer todos nosotros es apoyarlo. Coqui, por favor, vayan a recogerla con un patrullero. ¿Qué ha pasado? Encontraron a doña Francesca. ¿Y estaba fría? ¡Caramba, Tito! Esos comentarios totalmente fuera de lugar. Ya te dije dónde te los tienes que poner. Perdón, perdón, perdón. ¡Electroshock! ¡Ah! ¡Electroshock! ¡Electroshock! ¡No, no! ¡Caramba, por Dios! Totalmente desafortunado el comentario del Tito. No, 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 no puedo tocar el timbre. Si no, Alecia va a abrirme la puerta y ella no puede hacer ningún esfuerzo. ¿Qué fue eso? ¿Fue algo o no fue nada? No fue nada. Continuemos. Jimmy. Hola. ¿Por qué entraste por la ventana? Es que no quería que abras la puerta para que no haces esfuerzo por lo de tu herida. Sí, puedo moverme. Lo que no puedo recibir son sustos como el que acabas de darme. Ah, perdón, perdón. Es que quería verte y darte esto. Son los que te gustan. Sí, se aplastaron con la caída. Ah, no. Gracias. Obviamente no voy a comerlos ahora porque estoy convalesciente. Perdón, qué tonto soy. Tú lo has dicho. También quería decirte que acá estoy para apoyarte en lo que quieras. Así como cuando tú me ayudaste, cuando tuve la caída con el Grupo 7. Ah, ¿te refieres a cuando fingiste que estabas hasta las patas para que yo vaya a verte? Hoy no he chuntó ni una. Bueno, los chocolates aplastados y que no puedo comer son un bonito detalle. ¿Sabes algo de doña Francesca? Sí, sí. Mi papá me llamó hace un ratito. Francesca no tiene daños físicos, pero está asustada. Ya la están trayendo para las lomas. Qué bueno. Sí. Bueno, voy a recostarme. Sí, sí, claro. Eh, chau. Chau. Eh, Jimmy, por la puerta, por favor. Ah, sí. Nos vamos. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? Descansa que yo quiero recibir el año bailando. No sé si deberíamos celebrar. Claudia ya no sana suelta. Tú tranquilo, mi amor. La policía está haciendo su trabajo. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. No. Cuélga tú primero. De verdad, cuélga tú primero. Yo no voy a hacer. ¿Sabes? Te amo. Te mando otro besito. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. La vida nos está dando otra oportunidad. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No puedo desaprovecharla. No. 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 Dime, pa. Solo vine a decirte buenas noches. Tú también descansas, papi. Te quiero. Yo también. Me tienes atrapado, no lo puedo evitar. No puedo escapar. Yo te quiero amar. Hola. Hola. Esta vez sí toqué como me dijiste. Mucho mejor que meterse por la ventana. Sí. ¿Cómo sigues? Todavía me duele cuando hago esfuerzo. Y olvídate cuando estornudo. ¿Estás sola? Sí. Quería invitarte a mi casa en la noche. Vamos a hacer una pequeña fiesta por Año Nuevo. Dime, no estoy para ir a fiestas. Bueno, no tienes que bailar. Si no quieres, va a ser algo tranqui. Con los González nada es tranqui. O de repente sí puedes bailar. Ah, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Se puede saber? Yo te enseño. Ven. Puedes pararte así. Pones una manito en la cintura. La otra también y te mueves lentito. O si no, me puedes dar la mano y te doy una vuelta muy despacio. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y también puedes poner tus brazos en mi cuello. Y bailamos. Lento. Lento bailaban nuestras papás. De ti a volver a ponerse de moda. Era bien chévere. La más bella princesa inalcanzable que todos desean. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!